Música Bien esta semana en la conexión con la música nos encontramos con los amigos de Tigo y Tigo Music nos va a estar comentando hoy por hoy esta nueva dinámica de poder escuchar no canciones que estamos escuchando en la radio sino que realmente conciertos en vibro totalmente editados y filmados solo para los amigos de Tigo Music y para ello René nos va a estar comentando hoy por hoy como podemos tener acceso a todo este tipo de conciertos en vivo acá vía stream, vía Tigo Music Hola que tal gracias por la invitación te cuento estamos muy entusiasmados contigo este es un nuevo proyecto que se llama Tigo Music Sessions una sesión Tigo Music Sessions es un pequeño concierto grabado sin audio perdón sin público en un estudio se grabó hace un par de meses y es un contenido exclusivo para la gente de Tigo Music como funciona? tu ingresas a la pagina de nosotros que es Tigo Music.SV ahí vas a encontrar el contenido exclusivo es un video de este concierto que te menciono son 7 canciones de su nuevo album de Juanes Juanes va a ser nuestro primer artista invitado pero es un proyecto que damos para largo hemos iniciado con Juanes porque es uno de los artistas más influyentes de los artistas más galardonados en los últimos tiempos entonces por eso escogimos a Juanes y ya viendo la producción es algo impresionante la verdad ahorita es algo que no existe aquí somos pioneros en este sentido así que los invito a que vean la Tigo Music Session cuando ingresas al portal ahí va a estar el contenido lo único que tienes que ser un usuario Tigo Music tienes que comprar un paquete prepago o post pago de Tigo Music para poder escuchar la música y ahí mismo te pide tu usuario al ingresar tu usuario ya puedes ver el video vía streaming todo el contenido, todo el concierto, las 7 canciones en vivo viéndolo a él puedes también ver las entrevistas que nos ha hecho el backstage de la Tigo Music Session está muy bueno, la verdad es que es un contenido que no defrauda René, contame un poquito, habrán muchos usuarios de Tigo que tienen su línea ya sea prepago o post pago ¿qué tienen que hacer y cuánto cuesta esto? bueno, el precio depende por ejemplo para los planes de post pago cuando tú tienes Tigo tienes planes de navegación mayores a 2 GB es completamente gratis entonces todos los planes de 2 GB para arriba al adquirirlos te regalamos por decirlo así la música los 30 millones de canciones exacto, es bajo la aplicación de Deezer que son más de 30 millones de canciones puedes encontrar todo tipo de música nacional, internacional sin interrupciones de anuncios de hecho puedes escuchar la música sin estar conectado a red lo sincronizas y ya no te consume datos ¿podés decir bueno solo quiero escuchar este artista? puedes escoger artistas, canciones, playlists lo que quieras tú puedes escoger ahí buscas tu artista preferido es muy fácil de usar ahí está una lupita señalándote que quieres buscar pones la canción o el artista y de inmediato te sale no tienes que estar esperando nada sino que en el mismo momento puedes escuchar la música le das play y se escucha este Deezer es la aplicación con la que estamos trabajando con la que trabaja Tigo Music para post pago como te comentaba es gratis a partir de todos los planes que tengan 2 GB para arriba todos los planes de navegación ahora para prepago lo acabamos de lanzar siempre va amarrado en los planes de navegación ahorita estamos por ejemplo con el paquete de día tú compras navegación por día que cuesta nada más 99 centavos ya te incluye la navegación para que puedas navegar en lo que tú quieras no es necesariamente solo para la aplicación sino que navegas en lo que tú quieras y te incluye la música entonces ya tienes acceso por 24 horas a Deezer a la aplicación y ahí escuchas todo entonces tú cuando ya sea post pago o prepago creas tu usuario con este mismo usuario ya tienes derecho a ingresar a nuestra página web de hecho nuestra página es tibomusic.sb cuando tú ingresas ahí puedes encontrar playlists recomendadas por los expertos noticias de los últimos lanzamientos de la música y esto está sincronizado con tu Deezer entonces tú en la página web escuchas una buena playlist la agregas y automáticamente ya está en tu celular o ya está en tu tablet o sea todo está sincronizado entonces es una página muy interactiva pueden encontrar de todo hay muy buena música y a partir del viernes 15 ya vamos a tener ahí las sesiones de música las Tigo Music Sessions para que ya la puedan ver Tigo desde qué país hasta qué país cubre a nivel mundial bueno Tigo Music es un proyecto que está ahorita regional de hecho este lanzamiento en el que nos encontramos ahorita para las Tigo Music Sessions de Juanes está siendo al mismo tiempo en muchos países todos estamos en el mismo proyecto está Colombia está Paraguay está Bolivia está Honduras está Guatemala ya aproximadamente está Costa Rica y todos le estamos apostando bastante fuerte a esto ahora grupos como Luz Nahual de Guatemala o Ricardo Arjona ¿se van ustedes a acercar a artistas como ellos o un artista se tiene que acercar a ustedes para decir miren yo quiero tener mi música en Tigo Music? bueno de todo de todo hay muchos artistas no detalla mucho más grande que quieren ser parte de Tigo Music por ejemplo nos estaban comentando nuestros compañeros de Colombia el mismo Carlos Vives dijo bueno salieron con Juanes a mi me interesa como hicieron esto él se acercó a estar con nosotros igual nosotros nos hemos acercado a otros artistas para hacer esto esto puede ser también nacional e internacional en Tigo Music tenemos música nacional de hecho hace poco ingresó Cartas a Felices que es un grupo nacional que es muy bueno Shaka Idrez ahorita está en la producción de su último CD nosotros las hemos apoyado lo van a poder tener exclusivamente solo en Tigo Music para los usuarios Tigo Music entonces es algo de ganar y ganar ellos nos están buscando nosotros buscamos pues ahorita somos la aplicación que tiene mayor cantidad de música son más de 30 millones ahora tú estás encargado del streaming de Tigo aquí en El Salvador o solo radio o solo música yo estoy a cargo de todo lo que es Tigo Music como podrás ver Tigo Music va más allá de una aplicación esto es el mejor ejemplo ahorita vamos con Tigo Music Sessions tenemos Deezer que es la aplicación para escuchar la música tenemos el portal que pueden ver toda la música estamos actualizando los últimos backdums para que tú cuando llames por celular oigas la música que quieras pudiera ser entonces que ahí habrán programas salvadoreños que solo se van a poder ver en el streaming de ustedes claro como este tipo si este es como te comento el primer paso que nosotros queremos dar queremos crear un nuevo concepto que es Tigo Music Session ¿cuántos usuarios tiene Tigo a nivel de toda Latinoamérica? estamos hablando de millones ya o sea es cada vez que se van sumando más a Tigo Music están creciendo pues como ya te imaginarás ahorita todo el mundo ¿quién me escucha música? y con este tipo de aplicaciones que estamos dando nosotros que estamos brindando le estamos haciendo forma muy fácil para que la gente pueda escuchar este tipo de música antes le costó pues decía si era fácil conseguirla me la bajaba esta es una música 100% legal y la tenés a la palma de tu mano 100% legal perfecto René te felicitamos por esta excelente iniciativa yo creo que vale la pena apoyar todos los esfuerzos que ustedes están haciendo si usted quiere saber más apareció en todo el reportaje en la página web de ellos donde usted se puede conectar y ya René nos explicó de cuáles son las dos formas que nos podemos conectar y aplicar estos cargos para que uno incluso puede por 99 centavos disfrutar de todo esto de una forma de pospago de una forma diaria seguimos con más de la web acá en WebTV